Bueno, hola a todos, los que estén, los que vengan, los que aparezcan. Aquí estamos en La Canción es la Misma una vez más, viernes, el cuarto de hora Féniz, aquí con un gran, enorme, tremendo músico, mejor conocido como Miguel, talarita. Talarita. Talarita, muy bien. Está bien dicho. Muy bien, perfecto. Bueno, vos sabés que yo, a ver, no he hecho demasiadas notas con trompetistas. La verdad es que conozco trompetistas y, por supuesto, he escuchado muchísimo, algunos emblemáticos y algunos fundamentales, pero habiendo laburado tanto en el rock, una época donde sí hubo como más presencia, por lo general mis notas siempre tuvieron que ver con otro tipo de instrumentista y, en este caso, la trompeta no fue de lo más usual. Para alguien que descubre la trompeta como alguien que quiere aprender la trompeta, ¿cuál es la primera inquietud, por lo menos? ¿Cuál fue tu primera inquietud a la hora de agarrar la trompeta y por qué la elección de ese instrumento? Bueno, gracias por venir, Corina. No, gracias. Bueno, saludos a todos los que se ven sumando. Yo creo que es un instrumento que tiene que ver con, que vos lo elegís si lo escuchaste o lo viste en algún lado. No es tan común como la batería o la guitarra, que son instrumentos también que tienen que ver con el rock. La trompeta me parece que está más asociada al jazz o a la música clásica. En mi caso, lo que me pasó a mí es que mi papá era trompetista y si bien se separaron cuando yo nací con mi mamá, no viví nunca con él, lo escuchaba tocar, escuchaba los discos de él, lo oía por la televisión cuando tocaba con Sandra o con Palito Ortega y él viajaba mucho por el mundo, tocaba con Pérez Prado, con Celia Cruz y bueno, yo sabía que él viajaba. Y el contacto con la trompeta más cercano fue de mi tío, que es el hermano de mi mamá, que vive en Tucumán. Yo me crié en Tucumán con mi abuela los primeros años y mi tío venía todas las tardes a visitar a mi abuela y venía con una moto Gucci verde, me acuerdo el perfume de la moto cuando entraba, ¿viste? Y atrás siempre tenía el estuche, ese estuche marrón que yo estaba esperando el momento en que lo abra y aparecía ese instrumento metálico, brilloso, con ese sonido tan particular que me llamaba mucho la atención y yo lo miraba cuando él tocaba todos los días. Y bueno, mi mamá lo conoció a mi viejo así. Mi tío lo fue a escuchar a mi papá que estaba de gira y fue a Tucumán y le dijo si le daba clases. Y mi viejo le dijo, te puedo dar clases pero no tengo lugar, voy a donde vos vivas. Y cuando mi papá va a la casa de mi tío, ahí la conoce a mi mamá. ¿Qué es loco? Que mi mamá, este, eso fue, bueno, eso fue antes que yo naciera, ¿no? Te llevé atrás en el tiempo hace bien. Yo estaba pensando si ellos se conocían, ¿dónde estaba yo? Claro, ven así. Así que bueno, el acercamiento fue a través de mi tío y después cuando mi mamá me trae a Buenos Aires, cuando ya pudo comprar su apartamento, me vengo a vivir acá y ahí fue cuando tengo un poco más de contacto con mi viejo y pensé que me iba a ayudar y a enseñar pero era un tano muy duro, no, no, no. Él me dio una lección pero todo mal, me dijo no, no tenés condiciones, no servís para esto. No, me estás, ¿en serio? No vas a poder ser nunca músico, bueno. Y mi vieja ahí me llevó al conservatorio. Y empecé a estudiar pero era una época que era muy difícil aprender, viste, no existía YouTube y no había información. Entonces el conservatorio, que es donde yo doy clases ahora. El Manuel de Falla. El Manuel de Falla. Ahora va mucha gente pero está como más armado en el sentido de que cada maestro te da tu tiempo, te arma la cantidad de horas para que el alumno tenga por lo menos media hora o un poquito más. En ese tiempo éramos un montón de alumnos los sábados a la mañana y mi profesor era Hugo Lozano, que era solista de la Sinfónica Nacional y es el papá, ya lamentablemente no está más en este plano, pero es el papá del trompetista de los Cadillacs, Dani Lozano. Y las clases que teníamos éramos muchos, viste, y eran un minuto, pasabas una lección y te decías, bueno, está bien, seguí con la que viene, te decías alguna cosa. Y existía, yo no sé, yo no sé qué edad tenés vos, pero yo soy bailarina. 52. Y en la época que yo era bailarina era un poco lo que pasaba vos con lo que pasaba con la música, éramos 200.000 y las que más o menos tenían condiciones eran las que más los profesores le daban bola y las otras, bueno, 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 talleres San Martín, Escuela de Danzas, Colón, bueno, etcétera, etcétera. Pero era, es muy parecido a lo que vos estás diciendo y me parece que tiene que ver con, digamos, el cambio de la educación, ¿no? De la hora de enseñarle a alguien que tiene realmente ganas de aprender un instrumento, en este caso, ¿no? Sí, pero aparte me parece que ahora también, bueno, como muchas cosas, el conservatorio está muy cuidado, los directores, toda la parte de directiva, cuando toman a un maestro vas a un concurso donde ven cómo enseñás, más allá de los títulos y eso, y entonces concursás y ves, tenés que hacer una planificación y hablar, entonces ven cómo sos como docente. Vos sos docente en este momento también. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas de películas, por ejemplo, como esta, la película del profesor de batería? ¿Qué opinas de ese tipo de perfil? Es una película. ¿Pero es tan una película o eso? Sí, no creo que hoy en día alguien se banque a tener un profesor que te trate mal. Yo creo que ahora está alguien te trate mal, por más que quieras estudiar con esa persona y ames el arte al que te dediques, no vas a dejar de... Cambiaron mucho las épocas. En un tiempo cuando yo estudiaba, mi maestra de primaria, que la sigo viendo cada vez que voy a Tucumán, porque ella se encariñó con nosotros, yo en Tucumán hice el primer, segundo y tercer grado con la misma maestra, que es Norma Bulazo, y cada vez que voy a Tucumán la voy a visitar. Y ella, bueno, yo le digo, medio que no se quiere acordar, pero bueno, en una época que te pegaban. Te tiraron del pelo, te levantaban y te pegaban y los padres decían, bien, bien, edúquelo, a mi hijo se aprende. Entonces, bueno, los maestros pasaban lo mismo. Sí, 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 era otra onda. Te eran exigentes, por ahí te maltrataban, te insultaban, o te odiaban, pasaban por adelante y ni te corregían. Yo creo que hoy no pasa. No, no, no le llegás a decir algo que no le gusta y se va o te encara, ¿viste? En ese sentido cambió mucho. Qué placer. Como, sí, o como que había profesores también que por ahí se pasaban con alguna chica y la chica no decía nada porque es el profesor y por ahí lo que está diciendo está bien, y ahora no, ahora cambió todo, que una chica te dice, no, no, pará, está acá, ¿cuál es el problema? ¿Qué estás haciendo, viste? Y va y lo echan o le hacen un sumario al profesor. Pero, bueno, en ese sentido me parece que cambió muchísimo para mejor y mucho respeto de parte de las dos partes, como tiene que ser. Un profesor te puede decir, mirá, estás estudiando poco, tratá de meterle un poco más, pero no hacerlo sentir mal ni decirle que... ¿Y qué es lo que buscabas vos cuando empezaste a estudiar? Cuando empezaste a acercarte al instrumento y a decir, bueno, esto es lo que me gusta de verdad. ¿Qué es lo que te interesaba vos? Mirá, lo primero que yo quería era ayudar a mi mamá. Mi mamá trabajaba todo el día en casa haciendo ropa, pantalones como mi abuela en Tucumán, para mantenerme a mí, ya que mi viejo no nos daba ninguna ayuda, y yo la veía a mi vieja laburando y cosiendo todo el día, y bueno, a mí me pasaba la cosa esa que como hombre, me costaba pedirle a mi mamá para comprarme ropa, para salir, me sentía, ¿viste? ¿Cómo le iba a pedir a mi vieja? Y yo lo que quería era tener una salida laboral rápida. Tuve un trabajo de cadete en un lugar de ropa un tiempito, y me sentía que perdía mucho tiempo. Yo quería estudiar y me sacaba tiempo para estudiar. Entonces, lo primero que quería era ayudar a mi vieja y tener un trabajo. Y veía que con la música, en el conservatorio, en el quinto año ya te daban el título de maestro y podías dar clases de profesor en las escuelas de maestro de música. Entonces, el objetivo era ese, empezar a trabajar y ayudar a mi vieja, tener unos mangos, ayudar a mi mamá, y después, si la cosa funcionaba, yo soñaba con ser trompetista, y tenía sueños. ¿Pero qué soñabas? ¿Con la imagen del trompetista? ¿Con la imagen que te ve...? Me imagino que la imagen de tu papá, no sé si era exactamente con lo que soñabas, pero ¿con qué soñabas? ¿Con hacer música? ¿Con qué cosa? Con entrar a una orquesta. Con entrar a una banda, a una orquesta, y tener un sueldo, y podías hacer algo que me guste. Que te guste, obvio. Que era hacer música, y lo poquito que trabajé de cadete, eso estaba todo el día en la calle, y no me encontraba, y soñaba con eso, con algún día poder tocar. Y los primeros toques fue alucinante lo que pasaba, que yo iba a tocar y me pagaban. Encima que era un ratito, era poquito tiempo, y me pagaban y yo hacía algo que me gustaba. Entonces, y encima la podía llorar a mi mamá, y aparte tenía riguita para mí. Yo me quedé pensando en tu papá, ¿tu papá vive hoy y está...? No, no, no. Murió hace unos años, murió a los 78 años, y fumaba desde los 12. Pero tenía una salud, era de fierro. Sí. Pero la pregunta es, ¿alguna vez volviste a encontrarte con él? Sí. Él te vio tocar... Sí, sí, pero también muy duro conmigo, en el sentido que quería que sea el mejor trompetita del mundo, ¿viste? Entonces siempre, nunca, por lo menos a mí nunca me dijo que esto está bien o que bueno, ¿viste? Y después tocábamos juntos con él, porque yo actualmente toco en la banda sinfónica de Morón, que funciona en Morón, somos 60 músicos, dirigidos por el maestro Gustavo Codina, y yo en esa banda entré hace tiempo, hace muchos años, hace 30 años por concurso, y mi viejo tocaba ahí. Así que llegué a tocar con mi papá. Mirá que lo jugaba. Lo tenía al lado, pero también, ¿viste? Había buena onda, pero ya después me decía que quería que yo me vista de traje como él, y que use el pelo corto, y me dejó de hablar. Entonces lo tenía al lado, pero no me hablaba. Y aparte, mirá lo que llegó, yo me había comprado mi auto y me iba a Morón en auto, y él prefería, o sea, no hablarme y se tomaba en tren, el Sarmiento y se iba en tren. Tuvimos un par de años sin hablarnos, ya después empezamos a acercarnos más a él, grande, ¿no? Y después, bueno, ya yo ya estaba trabajando, estaba mejor, y bueno, lo ayudé todo lo que pude, él tiró toda la guita que ganó, vivía alquilando y vendía las trompetas para comer, y bueno, fue muy desprolijo en ese sentido, ¿viste? Le cobraba el sueldo de un teatro, invitaba a todos los músicos a comer, y se quedaba él bebiendo hasta altas horas todos los días, y vivía el día a día, se compraba trajes, y bueno. Y la elección, tu elección fue diferente, claramente. Ahí encontraste. Yo pensaba también, ¿qué te pasaba sonoramente con esto de la mirada de tu papá? Pero a la vez, ¿qué te pasaba sonoramente? ¿Qué sonido buscabas? Sí, era muy difícil. Porque hiciste de todo. A ver, yo lo que te... Por lo menos lo que leí de tu historia, desde Baute, pasando por Montaner, Palito Ortega, Gustavo Cerati, que recién decías que, por favor, las compañías discográficas que le manden el vinilo a este señor, que no tiene su... El vinilo en el que él mismo participó, no se puede creer, fuerza natural. Bueno, digo, es tan diverso... Bueno, ahora con los fundamentalistas, que dicho sea de paso, hay una fecha nueva que me acaba de mandar Luz, en agosto... Sí, sábado, 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 en Villa Mercedes, en San Luis. En San Luis. Tan diverso, digo, ¿cuál es el sonido que vos buscabas en un primer momento? ¿Y por dónde te llevó? ¿Y con cuál te sentís más cómodo? Te repito que era muy difícil estudiar y aprender. Me costó muchísimo. Los profesores te tiraban a cuenta gotas todo y te tiraban la onda, mirá que si tú vas particular conmigo vas a aprender mucho más. Entonces, bueno, empecé a... Mi vieja me bancó las clases particulares, después conocí a otro maestro, que es Roberto Fats Fernández, que es uno de los mejores trompetistas de la Argentina. Después lo conocí a Óscar Serrano, Américo Beloto. Bueno, un montón de gente que me empezó a tirar cosas, pero me costaba muchísimo. Tocaba cada vez peor. Cuando tenía 15 años, 16, no encontraba el sonido, no me sentía cómodo, no encontraba la boquilla. Me costó muchísimo y, bueno, a través de estudiar y de recibir más información, empecé a buscar el sonido que me salía. Yo tenía un sonido acá, a través de escuchar discos, todo, y trataba de reproducirlo. Pero me costó mucho llegar a conocer maestros como el que tengo actualmente, que es David Pastor, que es un gran maestro que vive en Barcelona. Y, bueno, ahora a través de los medios, de una videollamada... Te tomás una clase. Claro, en la pandemia... Bueno, yo estuve internado dos meses en el Hospital Italiano. Y tuve que aprender a tocar de cero. No me salía absoluta más. No podía ni caminar. Tuve tracheostomía, no podía ni hablar. Así que fue empezar de cero y, bueno... Por Corona, claramente. ¿Tuviste con él? Sí, estuve en... Justamente ahora se cumple un año. Estuve dos meses internado con... Un mes con respirador y otro mes con tracheostomía. ¡Pelente! Y sí, sí. Y era... También me decían... Sonidos. Sonidos. Pajaritos, ¿no? Este... Así que... Bueno, fue empezar de vuelta y a través de estos estudios, empezar de cero, fui logrando recién ahora... Encontrar... Me siento mucho más cómodo de que en otro momento. Si bien... Este... Sí, tocaba como... Lo que podía. Mis primeras bandas fueron bandas de escas, como... Los Intocables. Y ahí ya empezaron mis primeras grabaciones cuando tenía 20 años. Y aparte el nivel era... Había un nivel trompetístico muy bueno. Había trompetistas como... Que actualmente también son maestros y colegas míos. Richard Nand, Juan Cruz de Urquiza, que tocan muy bien. Entonces... Yo empezaba a hacer trabajos que ellos dejaban o que no podían y... Este... Me faltaba mil años. Era... El trabajo como de músico profesional, de sesionista es muy difícil. Este... Te escriben una parte y tenés que leer, tenés que tener... Recién cuando llegué, quiero contarles que estaba escribiendo lo que sería su parte en una canción de... Diego Frenkel. Porque tiene un disco nuevo, Diego Frenkel. Entonces él estaba haciendo como el arreglo. Y yo le preguntaba si... Él escribía ese arreglo antes de tocarlo. Y bueno, me explicaba, porque básicamente no lo sé, este... Que cuando tiene una canción tiene que saber dónde va a ubicar ese arreglo dentro de esa canción. Entonces lo escribía, pero en pentagrama que no todos los músicos se escriben, digamos. No es algo muy usual. No, por lo menos no es algo que sucede siempre. Claro, lo que pasa es que la ventaja que te da escribir música, primero que es... Si no... Me parece a mí, ¿no? Si sos músico, no escribís música, es como que sos un poquito analfabeto. Claro, son herramientas en realidad. Sí, la música está bueno componer y yo escribo todo. Aparte, bueno, ahora podés grabar en cualquier lado, en un celular, pero escribir la música, escribir los acordes. Y otra cosa que la ventaja que te decía de leer música, yo tocaba en orquestas de jazz y teníamos que preparar 30, 35 temas. Nos juntamos a ensayar una hora, que era una pasada de cada tema, con músicos como Hugo Pierre, como el Zurdo Roy, en algunos músicos conocidos en el... en el marco, digamos, de la música, no conocían los que sean famosos. Y hacemos un ensayo y lo traía a un concierto. En cambio, en las bandas de rock, lo que pasa es que se pasa mucho, a veces el tema se repite, y se repite, y se repite, y bueno, también se ensaya mucho y así suena, no suena mucho más preciso, quizás. ¿Dónde crees que sos mejor? ¿Dónde te sentís más cómodo? Y tocando rock. Con el rock. Sí, el jazz me gusta, pero no me siento muy cómodo improvisando. Me siento más cómodo leyendo una parte, tocando de primer trompete. En las orquestas, en general, el primer trompete es como el líder junto con la batería y el primer alto, el primer saxo alto, como los que llevan el swing, las divisiones, hay que tocar muy preciso, exacto, y el que improvisa, por lo general, es el segundo trompeta o el tercero, que tocan notas no tan altas y están más descansados para el momento va a ser un solo. Y cuando vos vas en busca de la trompeta que vas a elegir para tocar, ¿cómo es la búsqueda? ¿Cómo, cómo? Porque yo me acuerdo, bueno, el niño y mi hijo, cuando estaba en la orquesta y había como un silencio y todos buscaban instrumentos para tocar, él iba y tocaba así, tocaba, ¿no? La trompeta, el saxo, que esto y que el otro, y me acuerdo que Hugo Lobo le decía, la sé sonar, la sé sonar, epa, la sé sonar. Y yo pensaba, pero obvio, ¿por qué no la va a hacer sonar? Digo, ¿existe la posibilidad de que vos hagas una trompeta algún movimiento extraño que no, o no es tan sencillo que suene así de una cuando uno, digo, va hacia, ¿quiere hacer sonar la trompeta? No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Es sencillo o no es sencillo? ¿No es lo mismo una trompeta que otra? ¿Cuál es la elección? ¿Por qué? No, bueno, las trompetas son todas, digamos, lo que cambia es la calidad del material. Una trompeta puede sonar un poquito más brillante que otra, pero son muy sutiles a lo que estamos haciendo. Pero digo, ¿el buen trompetista es el que hace sonar cualquier trompeta? ¿O es el que encuentra, digamos, el color de un instrumento aunque no sea el mejor? Sí, mi trompeta, la Martin Cometec, que es el modelo, justamente el jueves 26 que voy a tocar, es el cumpleaños de Miles Davis. Él tocaba con esta trompeta. Ay, qué cosa hermosa. Con esta misma marca, que es una Martin Cometec, es una Martin Cometec con mi nombre grabado y bueno, todo este trabajo hecho a mano en Nueva York fue la trompeta que me... No me deja ni tocarla, estoy tocando así. Fue la trompeta que compré con la primera gira que hice y la trompeta con la que yo soñaba, que sea roja, porque lo veía Miles Davis tocando con esa trompeta. Claro, Miles Davis. Y bueno, yo lo como que me siento con este instrumento, tengo instrumentos nuevos, pero sigo tocando con esta. Tengo del año 94 y me encuentro, es como que siento como mi propia voz, el sonido me encuentro que no lo encuentro en ninguna otra trompeta. ¿Depós vos te refieres a cómo hacer sonar el instrumento? Sí. Bueno, eso tiene que ver con que es un instrumento de viento, o sea que el sonido se produce a través del aire, entonces se trabaja mucho el ejercicio de soplar, de hacer... Y después con la boquilla lo que se hace es trabajar que los labios, ahí estoy soplando. Si yo cierro un poquito más los labios se produce una vibración, es una pequeña turbulencia de aire que se produce acá adentro. Al cerrar un poquito los labios ahí se produce la vibración que es el sonido del instrumento. Entonces hago así. y estos pistones te ayudan a que el aire pase por... vos apretás el pistón 1 y el aire pasa por esta bomba, apretás el pistón 2 y el aire pasa por acá y el 3 y el aire pasa por acá. Al pasar por diferentes lugares lo que hace es que el instrumento sea corta o sea larga. El recorrido si es por más bombas el instrumento es como que tuviste un largo más grande y si habría que cambiar los sonidos tendrías que estar con diferentes instrumentos uno más corto y otro más grande. Entonces lo que se hizo es que tenga una curva que doble acá para que sea más cómodo que no ocupe mucho lugar y a través de los pistones el aire pasa por diferentes lugares haciendo que el instrumento se acorte y se alargue el recorrido del aire y suene así los diferentes tonos. Es un ejercicio mental enorme. Tratar de llevar el aire hasta cierto punto pararlo moverlo es un ejercicio... Y aparte también lo que vos hacés es cantar en tu cabeza estás cantando las notas entonces sabés cómo tiene que sonar y cómo producir el sonido. Hay gente que tiene odio absoluto vos le decís cantá un fa y yo no lo sé cantar pero yo tengo la sensación la memoria muscular de que el fa si yo estoy en una orquesta y nadie toca nada y yo ataco con esa nota entonces las comedias musicales por ejemplo es un silencio no hay que tocar y el director hace pac y tenés que atacar ese fa. Bueno yo no la puedo cantar no tengo odio absoluto pero sí me acuerdo de la memoria entonces me decís vos tocá un fa y hago pero no lo podés cantar Ahora sí que lo toques Ahora sí que lo toques Ahí está Si yo lo tuviese antes es mucho más fácil tocarlo porque estás menos fuerza yo por ahí hago un poquito más de fuerza pero sé que la memoria del músculo sé en qué lugares están las notas ¿Qué diferencia encontrás entre componer desde un teclado a ¿Compones con la trompeta? No Compongo con el teclado Con el teclado Digo el disco este que hiciste con Terán Sí Es un disco que es como muy ambiental es como tiene como una sensación de película claramente es un disco de película Sí Pero Justamente lo del vinilo cinco temas de cada lado es como una película que corta ahí y cuando lo das vuelta continuación Continuación y se van armando se van armando toda una historia que transcurre en una noche Digo ¿Empieza desde este lugar y después sigue acá o siempre se queda acá y después vos lo interpretás acá? No Digo ¿Del teclado a la trompeta? En el piano lo que pasa son las melodías y los acordes y vos después te imaginás los colores Claro Decís esto tendrán que hacer las cuerdas acá la batería va a hacer este corte y va a sonar de determinada manera y en el piano vas armando la estructura Claro pero me voy imaginando los colores y fue la trompeta la toco en el piano pero me imagino cómo suena con un flugel o cómo sonaría con la trompeta ¿Qué sería un flugel? El flugel es un instrumento que es de la familia de los de los cornos porque la trompeta viene finito y se abre de golpe al final Ajá El flugel se empieza a abrir desde acá haciendo que tenga un sonido muy particular un sonido oscuro y muy particular Me quedé pensando en cómo fue este digamos esta última etapa ¿no? de como trompetista que decidiste volver a tocar con tu propia orquesta que es la Contodo Band que estuve dichosa de paso indaguen en el disco porque hay una versión de Barro tal vez que me parece espectacular que la canta Débora Dixon que es una gloria hermosa Diego ¿por qué volvés para tocar que es la la fecha que tenés el 26 jueves 26 en el Bebop Club que es un hermoso lugar que estuvimos el otro día con Clayman Bueno y las entradas las pueden adquirir por www.bebopclub.com.ar vamos a tocar este jueves en el segundo horario jueves 26 en el horario 22.30 22.30 y bueno va a ser una noche llena de una noche muy especial con muchas sorpresas van a venir gran parte de los chicos de la banda de los fundamentalistas a acompañarme y vamos a hacer un pequeño homenaje muy humilde a la gran cantante que fue María José Cantilo María José que aparte es la mamá de Gaspar Venegas el guitarrista de los fundamentalistas Gaspar estuvo por acá también fue la profesora de canto de mi mujer y fueron muy amigas así que vamos a hacer un tema de ella muy especial un arreglito muy lindo que armamos y vamos a hacer una canción dedicada a ella que seguro que nos está escuchando desde donde esté seguramente bueno eso y el 16 de agosto van a estar ahí en San Luis Villa Mercedes con los fundamentalistas decime cómo entras a los fundamentalistas cómo es que haces ingreso en esta banda hace bueno cuando el indio sale como solista tenía ya la banda una trompeta y un saxo y bueno hubo una serie de problemas que tuvieron que ver con cosas internas y bueno ellos se van de la banda y el sonidista Mariano Salasta era el sonidista del indio se acordaba de mí de La Verdulería que fue el primer lugar donde yo tocaba cuando tocaba en Los Cintocables tocaba en La Verdulería que era un lugar muy de moda de Buenos Aires de que había show de lunes a lunes con mil bandas por día que estaba donde había un café en la calle Avenida Corrientes y Río Bamba enfrente estaba Medio Mundo Varieté Ave Porco a dos cuadras estaba Jale bueno era todo Buenos Aires mucha gente y ahí tocaba mi papá también yo lo escuchaba mi viejo yo tocaba con una banda de salsa ahí y el sonidista de ese lugar era Mariano Salasta ¿quién se acordaba de mí de esa época? me buscó y me convocó obviamente a prueba ¿no? obvio o sea que hasta que el libro del OK por supuesto y bueno ¿todavía está viéndose el OK? no, no, no pero fui bien preparado me escribí las partes tengo ahí todas las carpetas de todos los temas wow escribí todo fui al ensayo con todo sabido yo prefiero sí si bien ensayamos muchísimo ya tendría que saber las partes de memoria pero yo prefiero tenerlo escrito me siento seguro es como ir con el cinturón de seguridad puesto yo lo relojeo es una guía y sé que no me voy a equivocar sé que ahora vienen dos escribillos entran los vientos después hay que esperar tanto ocho compases y entran estoy seguro quizás si me lo sacan por él lo podría tocar igual pero yo con esto no dudo sé que eso es así y ¿y cómo es laburar con él para quien porque hay como bueno ya no tanto misterio pero en un primer momento había como un super misterio bueno ahora ya yo ya creo que ya no tenemos tanto ese misterio pero digo ¿cómo es trabajar digamos en digamos en encofraría con el libro mira es muy lindo yo aprendí mucho me hizo crecer en un montón de cosas y aprendes de la exigencia este y de la profesionalidad viste de estar siempre impecable dar lo mejor y exige lo que tiene que exigir que la banda suene bien y que para eso estamos contratados y tenemos que dar lo mejor de nosotros y él sabe que lo podemos hacer bien entonces hay que hacerlo bien después hay que llevarlo a la práctica y ensayar y y tocar bien y tiene que sonar la banda la banda suena eh te voy a decir un, dos, tres, cuatro un, dos, tres cuatro discos decime algo de cada disco que te haya dejado el Café Madrid de la Mississippi ah, de los que yo toqué sí eso sabía ahí había grabado y fue muy lindo grabar con los chicos grabamos en el celito una banda con mucho swing y muy buena gente respetuosa gente humilde y los recuerdos más lindos de la Mississippi Mystic Love de Los Pericos eso lo grabamos en la sala de Los Pericos en Benzares muy bien Alejandro Terán una gloria haber tocado sus arreglos un artista este un virtuoso Alejandro ¿te acordás qué canciones hiciste? todo el disco todo el disco completo eh a ver Fuerza Natural Fuerza Natural trabajar con Gustavo fue una bendición anteriormente habíamos hecho los once episodios sinfónicos con Terán claro vivo en Teatro Avenida así con Terán y de Fuerza Natural también el reloj de Terán en el último tema que se llama He visto a Lucy los vientos hacen un clúster que es como un clúster cuando tocas un acorde así por ejemplo ¿viste? suena así como medio disonante ¿y eso una trompeta? varias trompetas varios saxos varios trombones era un clima así y el tema se iba yendo con los vientos lo que se llama fade out que va terminando ¿viste? se va apagando y él decía que el disco iba a terminar así y que el próximo disco iba a arrancar así con los vientos entrando a poquito que ya lo tenía en la cabeza lo tenía diseñado que lamentablemente no se pudo hacer pero una experiencia una persona divina ¿viste? bueno como el indio son artistas ¿viste? que aprendés mucho de verlo de ver cuando caminan cuando hablan Gustavo era muy histriónico y el humor el humor a mí eso me parece bárbaro ¿viste? yo me contagia mucho eso el humor de Willy Cruz por ejemplo ¿viste? ¡Ah, Willy! esas salidas que tiene por ejemplo Gillespie también ¿viste? también me alucina eso aparte mi papá me hace reír mucho lo recuerda más lindo de todo mi viejo que me hace reír todo el tiempo qué bueno bueno esto se termina siempre con una canción la canción es la misma la canción que vaya a elegir Miguel Ángel va a ser yo no sé qué va a ser pero bueno hace esa canción y terminamos con este encuentro loco de los viernes por lo menos por hoy la canción es la misma muchas gracias bueno gracias un gustazo saludos a todos esta noche lo voy a ver a la señora Susana Rinaldi que toca en el tazo y los espero a todos el miércoles 26 en Palermo que es Vivo Club Uriarte 1658 las 22.30 vamos a estar tocando con la con todo band y van a venir mis amigos de banda de los fundamentalistas y va a ser una noche hermosa con mucha música y cargada de emociones así que los espero a todos muchas gracias voy a tocar te digo lo que voy a tocar o toca entonces decilo igual yo después lo digo pero bueno este tema está en el disco con todo es el último tema del disco es como después de toda la euforia de tocar e improvisar y todos los sonidos y batería y orquesta y cosas termina la canción para tomarte un vinito y descansar el tema se llama Drume Negrita es una canción de cuna de Bola de Nieve que es un gran pianista y músico cubano para ustedes Am médita Am médita Am médita Am nourJO Am médita 0 Am barbar Am Ó Am 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau!